En tu casa vos estás medio preocupada, estás organizando tu vida. Decís, este, ¿va a empezar las clases o no? Mis nietos, ¿van o no? Los tengo que cuidar. Yo planeo algo para empezar a hacer. Si los llevo a la escuela a los chicos, primer día de clase, ¿habrá clases o no? Está el señor Adrián para contarnos qué pasa con los niños. Se define entre hoy y mañana, Dios quiera. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan de...? Estamos mejor que antes de ayer. Estamos mejor, sí, porque se reunieron ayer, pero le iba a decir, ¿usted se acuerda del juego del gran bonete? Yo señor, sí señor, no señor, pues entonces ¿quién lo tiene? El gran bonete. Eso es básicamente lo que pasa entre los docentes y el gobierno. Yo lo entiendo eso, pero si tuviéramos una aguja de 0 a 100, jugate, ¿dónde estamos? ¿Empiezan las clases? ¿Estamos en el 50, en el 80? ¿Empiezan o no empiezan? El vaso más lleno. El vaso más lleno. Sí, sí, estamos en un 75. Yo diría en un 80. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? El gobierno, ¿se acuerda? Le ofreció un 40% de aumento a los docentes. Lo habíamos dicho acá, era un número importante, cuando las paritarias se cerraban en menos, era un número que los docentes era más o menos lo que estaban pidiendo. ¿Qué pasa? Después de ese ofrecimiento, generalmente al otro día se firma. Bueno, yo me comprometo a pagarte esto. No se firmó. Pasó un día, pasó dos días, pasó una semana. Ahí fue cuando los docentes dicen, ¿qué pasó acá? Se fueron para atrás. Lo que pasó fue que el gobierno ofreció esa plata, pero los gobernadores lo llamaron al ministro de Educación y le dijeron, ¿vos me vas a dar toda la plata? ¿Quién va a poner esa plata? Nosotros no tenemos esa plata para pagar. Ahí fue cuando se pusieron un paño frío y se como que pusieron en stand-by, en pausa, para que lo entiendan bien, esta negociación. Ayer volvieron a reunirse. El gobierno ratificó esta oferta del 40%, los docentes la aceptan, pero ¿qué pasa? Está bien, como los gobernadores dijeron, nosotros no tenemos plata para pagar este aumento, ¿quién lo va a pagar? Los docentes lo que quieren es que el gobierno deje asentado, que ellos se van a comprometer a poner parte de esa plata si a los gobernadores les falta plata. Por ejemplo, Mendoza ofreció un 8% de aumento a los docentes. ¿Al 40%? Córdoba un 33%. O sea, las provincias en Argentina no están todas igual. Los docentes en el sur cobran más que los docentes en el norte. Los sueldos son más altos. Entonces, ¿qué pasa? Los maestros lo que quieren es que el gobierno se comprometa a poner la diferencia que cada provincia, que cada gobernador no pueda poner. Eso es lo que básicamente se discutió ayer. Hoy van a seguir hablando, a la tarde va a haber una nueva reunión. Seguramente se van a ir a esa reunión y mañana, no creo que se defina hoy, los docentes van a decir, aceptamos o no aceptamos. Si se acepta mañana, viernes, el lunes empiezan las clases. ¿Qué pasó el año pasado? Exactamente lo mismo que este año. El viernes 27 de febrero del 2015 firmaron y el lunes 2 de marzo empezaron las clases. Eso pasó el año pasado, calcado lo que pasó este año, así que esperemos que hoy se llegue a un acuerdo, que mañana los docentes lo acepten y que el lunes los chicos puedan empezar la clase. Bueno, esperemos que comiencen las clases de una vez. Bien, Adrián, se entendió súper claro. Muy, pero muy bien.